Bien, pues ya estamos de regreso aquí en El Ascensor y recuerda que puedes escribirnos vía facebook.com diagonal El Ascensor, todo lo que quieras decirnos pues ahí estamos listos para leer y pues el día de hoy continuamos con la entrevista con los Beat Brothers ahora si ya nos acomodamos bien, ¿verdad? nos agarraron las piedras hace rato sentíamos que nunca veíamos ya estamos aquí con ustedes y pues fíjense que cuando yo leí acerca de lo que es los Beat Brothers pues me di cuenta que son como multifacéticos porque no solamente se dedican a esto de cantar, componer, hacer la música sino aparte tienen otros proyectos que pues yo quiero que mejor ustedes nos platiquen acerca de esto a ver, cuéntenos ok, bueno, también tenemos un canal en YouTube hacemos videoblogs somos bloggers en YouTube y esta idea surgió a partir de un programa de televisión que tiene la iglesia tenemos un programa de televisión que se transmite los viernes se llama Aesena TV muchas veces punto de encuentro México entonces nosotros hacemos los reportajes en cierta ocasión Daniel me dice ¿sabes qué? ya me cansé de hacer los reportajes como siempre el guión y la chava que va a dar el reportaje varias tomas hay que hacer algo nuevo algo que también esté de moda y que también a los chavos les guste y las atraiga porque a veces igual ves el reportaje y pues sí estuvo bueno ya estuvo bien pero pues hasta ahí entonces él surgió y me dijo hay que hacer el mismo guión meterle nada más uno que otro chiste o algo y lo hacemos como un videoblog yo también te ayudo ya estábamos trabajando con los beat brothers y con los proyectos de la iglesia y pues ya dijimos hay que grabarlo fuimos a mi casa lo grabamos lo editamos y igual lo presentamos como el reportaje al programa de la iglesia entonces ya lo pusieron y los chavos lo vieron vimos una buena reacción en la iglesia y la gente que vio el video en el programa y dijimos pues sí funcionó no pues saquen otro sacamos otro igual les gustó entonces dijimos bueno pues esto como que tiene tiene un futuro algo prometedor dentro de lo que es el internet y fue cuando también decidimos subirlos a youtube y también vimos el impacto pero hacia la gente de afuera porque son blogs que traen un mensaje positivo traemos también las parábolas bíblicas pero no las decimos directamente por eso la gente de afuera escucha que es David que es Moisés que es pero como no decimos cuál es el nombre o decimos había una persona que pasó esto entonces ellos igual captan el mensaje la parábola y como que sembremos esas amiguitas y vimos una buena reacción en la gente y que precisamente se llama sin ocio y esto es porque para todos los chavos que están de ocioso porque sabemos que la mayoría de los chavos cuando caen en alguna falta es porque andan de ociosos pero pues aquí tienen una buena alternativa para que quiten ese ocio y cómo los pueden encontrar en youtube en youtube nos pueden encontrar de dos maneras bueno hay muchas pero una de ellas es como los beat brothers en facebook en youtube igual en como sin ocio en facebook en youtube ahí contestamos los comentarios todo lo que ustedes nos quieran preguntar etcétera sugerencias yeah pues vamos a ver un poquito de lo que es este videoblog como un breve intro solo es una probadita y si ustedes quieren ver más después de que termine el ascensor se pueden meter a su canal en sin ocio videobloggers ahí le dan suscribirse pero pues vamos a ver rápidamente lo que nos tienen preparados aquí nuestros amigos en el ascensor vámonos talento es una actitud o inteligencia desarrollada por cada individuo con la capacidad para desempeñar alguna actividad u ocupación con cierto nivel para ejercerla con facilidad he vuelto como marty mcfly antes o sean pequeños regreso de las cenizas como Ike el ave fénix revisando sin prisas el primer blog vivir feliz sal de la realidad virtual del matrix aprovecho para presentarles a mis brothers de praxis todos los géneros musicales me entretienen tienen diferentes toques les dejo también el link de fuego ardiente Mike Pineda y por supuesto los beat brothers échenme algunos redobles échenme algunos redobles sí que sí la verdad estoy feliz ya que cuando partí justamente de aquí me despidió una persona muy especial para mí hey por cierto ¿te gustó Hachiko la peli de Richard Gere? te di receta a la consola mejorado, renovado y sutil pueden vernos en HD 4.3 o widescreen hoy persigo en la jugada en medio de mi Dream Team tengo ganas de volver a jugar Pop It con nueva actitud estilo a la Hancock viajo por las estrellas con el señor Spock knock 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 venimos y vamos de dos en dos como Batman y Robin como Watson y Holmes como caballeros del Zodiaco en la saga de Hades como secuelas infames pela ya desde ese tiempo podíamos hacernos partners pero todo tiene su tiempo tenlo en cuenta no te espantes para hacernos banners ya mejor le digo a Jorge y lo saque en Photoshop ¿crees que no? no por nada es licenciado o pregúntele si acaso sus diseños no han plagiado nunca falta el abusado y regresando al tema hablando de talento si te hablo a ti el que esta facebookeando todo el tiempo tienes una gran capacidad y la puedes explotar si es en el basquet como Kobe como Shaq como Jordan es sencillo lo difícil tal vez sea disciplinarte sé la versión alegre de Van Gogh en el arte dar descubrimientos como Albert Einstein omite murmullos y barrillos aullantes un nuevo Newton de inteligencia no entrenada un Jimmy Neutron con ideas más concentradas una versión de Stephen Hawking remasterizada eres un diamante en bruto sé una joya preciada a pesar de estar en medio de la situación igual que Malcom tienes dotes de inversario tienes dotes de inventor sé competencia de Bill Gates y Steve Jobs creando el perapod o algo mejor que Windows al infinito y más allá voy con vos lightyear estoy de visita por el mundo mi lugar no es aquí en lugares altos te pondrá tu don está escrito si crees en el que te creo el límite es el infinito tienes un don tienes un talento yo creo que mucho ¿sabes? pero mejor volvamos al vlog pues esto fue Sinosio este videoblog de los Bill Brothers pues ahorita vamos a seguir platicando con ellos que les pareció envíanos comentarios y pues fíjense que nada más vía YouTube nuestro amigo nos escribe desde Cancún dice que nos está viendo así que un saludo por él que nos encontró vía YouTube el ascensor y también dice nuestro amigo Cheques dice un saludo para Ariadna Carmona ella asiste en la Mies y está esperando para ver el programa el día de hoy nuestro amigo Cheques está aquí y pues nos vino a visitar para mandar este saludo así que ahí está el saludo súper especial pero nosotros seguimos aquí con los Bill Brothers y ahora sí terminamos de ver este videoblog que pues obviamente dura más tiempo ¿verdad? y ya viene la parte donde empiezan a interactuar y cuéntenos cómo se inspiran para actuar para el guión para todo esto que están realizando de hecho ponemos casos muy especiales a veces las primeras veces fue un tema específico que nos dieron después empezamos a desarrollar algo con respecto de los valores pero empezamos a ver que los chicos que también necesitan una palabra en la iglesia se les daba una enseñanza y dijimos ¿cómo puedo tomar eso también? y la mayoría de los ejemplos que tenemos ahí algunos son reales otros son ficción no voy a decir cuáles son cuáles pero nos inspiramos de muchas cosas que vemos que están mal alrededor nuestro si de repente vemos que alguien dice una cosa errada o hace una cosa errada decimos tenemos que enseñarle la manera adecuada de decirle estás mal ¿cuántos son los que participan en estos videoblogs? porque yo vi ahí en facebook que tienen una lista o son ustedes mismos con diferentes facetas o hay más gente porque yo dije ¿quiénes son los que están aquí? a ver cuéntenos no, así nada más somos nosotros nada más que pues dentro de la misma actividad que tenemos dentro de los vlogs se hizo la necesidad de hacer personajes porque también en parte la gente se familiariza con lo que estás haciendo entonces si ven un personaje ¡ay mira! volvió a salir ahí ¡ay mira! volvió a salir en este ejemplo entonces se les va grabando fuimos haciendo personajes que uno fue cinista que uno que es como un chef como un chef o sea sacamos varios personajes igual hasta las mujeres sacamos personajes como de chavas y nos ponemos pelucas y actuamos y ese es el diseño que tomamos por el canal ahí los pueden conocer ya le dimos ahí la página para que se suscriban y le den me gusta también en Facebook y ahora nos van a interpretar como les digo multifacéticos ahora van a cantar y nos van a interpretar este tema que se llama Corre así que yo los dejo con los Big Brothers yo me voy a pasar allá atrás del escenario y pues los escuchamos cantar aquí en el ascensor Corre vámonos